Ahora Ufarte, pero sin apoyo, Gárate, y ocasión y gol, vean la repetición de la jugada, el pase de Ufarte a Gárate, y como Iruneta aprovecha para marcar el primer gol del partido, Atlético de Madrid 1, vean la repetición por segunda vez, desde el mismo ángulo que vieron la jugada en la primera oportunidad. Gracias por ver el video.